Buenas tardes a todo el público. Ya. Me dirán pues de que por qué llevas cinturón. No sirve cinturón, entonces, eh, si les voy a explicar cómo, cómo comenzó todo esto de mi mamá, pues, yo como les decía, yo a ella van a ver unos videos acá, a, a, primero, otros, no, no sé cómo está la cuestión, ¿no? Pero hay veces que uno siente que ya no da mucho, una vez se siente que hasta aquí, que ya no hay solución, que, que, pues, todo está, todo está perdido, digo, 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 que a la larga nada, nada se va a solucionar, pero, eh, como se llama, En el caso de mi mamá, pues, les voy a comentar, yo, no sé, va, ahí sé que, eh, les soy sincero, solo Dios sabrá si, si mi mamá, pues, eh, se estabiliza o no en el hospital, ahí sí que el doctor cuando me habló hoy, me, no me dio, digamos, muchas esperanzas, lo único que me dijo él fue de que, de que el corazón de mi mamá está bien mal, 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 Eh, ahí le hicieron una, unos rayos X, y, 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 pues, yo no le quise decir todo esto a mi mamá, eh, digamos, ahí, enfrente de todos, ella, ya no es, digamos, ella, pues, a veces dice sus cosas en, en el video, pues, no es para exponerlas, sino para que miren nuestras vidas, pues, que hay personas que, que apresan mucho a mi mamá, Eh, están diciendo, ahí personas que sí, que, digamos, que, que me dejara, que, como dije, como dije a las personas, que sí que me alejaran yo, porque era un mal hijo y todo, va, ahí si que hay personas que, que tienen tanto rencuro en su corazón, pues, que no conocen, pues, el, el amor de un próximo, va. como yo se lo dije hoy vamos a perder y en algún caso yo me he ofendido de ser un buen hijo obviamente uno uno con las acciones que uno hace pues a veces comete errores la cuestión que mi mamá ahorita no sabemos si va a salir o no del hospital pues ahí vamos a ver como le hacemos mi mamá está preocupada por el tema del dinero digamos diciendo mire dónenos algo o algo o ayúdenos porque sería pues ahí sí que vergüenza de parte de mi andar pidiendo no, que uno tiene que ver como solucionar esto hay mucha gente que me dicen si mira Miguel hubieras ahorrado si mira Miguel que esto en Luviera no existe mucha en Luviera no existe últimamente estos días me han pasado cosas bien difíciles a título personal créanme que no se los deseo a nadie y a veces uno llora porque si quiere desahogar pero esas mismas lágrimas pues sirven para que uno siga adelante como se lo decía a una persona hoy mire con todo lo que estoy pasando yo no me voy a rendir no voy a agachar la cara yo tengo que tengo que seguir echando punta tengo que seguir echando punta y y por mi mamá más que todo va para que ella pues un día si ella no está con nosotros pues ella se vaya con esa con esa serenidad que hicimos todo por ella yo vine el día domingo la vi pues estaba acostadita y y todo estaba bien incluso pues ahí si como mi hermana dijo si que no quería visitas créanme que como se lo dije a mi hermana hay cosas que que se pueden decir en público hay cosas que no ahí si de que si vos estás bajada conmigo o algo no hay necesidad que todo el mundo se entere porque somos familias que hermano no se pelea o sea aquí pues digamos me agarran a mi como que yo fuera la peor persona del mundo y no lo soy tengo mis errores y todo pero pero no lo soy tampoco pues a mi mamá pues lastimosamente la la el el cuadro clínico de ella hasta el momento el día de hoy pues le ha dicho de que su corazón no funciona de un 100% el corazón pues le tiene un 28% tiene malos los riñones el doctor me explicó unas cosas que no entendí mucho como por ejemplo que me dijo mire si se le hace una se le pone un no se como dijo el doctor un catete aquí a su mamá y se le mete el líquido para que liberen las arterias puede que funcionen pero estamos dañando los riñones y viceversa si hacemos una diálisis con su mamá el corazón no va a aguantar lo que me bueno ahí sí que que pues yo voy a tratar la manera de ya digamos todo lo que pasa ahorita pues mantener alejada mi mamá de de todos los videos va pero digamos también me de una violación de contarles como está la situación me miro bien ahí papá de contarles como está la situación hasta el día de hoy pues ahí sí que yo lloré puse triste pero creo que ya digamos los momentos de llorar pues también pasan no vamos a estar nos lamentando toda la vida entonces tenemos que seguir adelante para ver como como curamos a mi mamá y es cierto hay muchas personas que que pueden decir un montón de cosas un montón de cosas pero yo tengo la fe en Dios que vamos a salir de este de este problema de esta de esta prueba porque es una prueba para toda la familia lo que me dijo el doctor a mí lamentablemente pues ahí sí de que de las personas que le interese no este este caso de mi mamá pues por lo menos para comunicarse digamos decirle ven oña tona pues sí adelante pues el doctor a mí me dijo pues de que yo le pregunté mire doctor cuánto tiempo pues va a aguantar mi mamá con este con este mal cuánto tiempo calculo usted que que vamos a nosotros poder llevarnos a la casa y que ya se ha estudiado mal y me dijo no Miguel lamentablemente ya su mamá ya no se le puede hacer nada ahorita simplemente estabilizarla porque ahorita pues ella está en la policía auténtica en una situación intensiva entonces le están haciendo un montón de exámenes son caros los exámenes claro que son caros pero bueno ahí sí de que no voy a hablar en temas de dinero ahorita simplemente pues de que ahí sí que la noticia pues que me dijo el doctor primero Dios no sea así que Dios ponga su mano y se nos cuente a ustedes para ver pues si alguien ora por mi mamá pues sí y nos hace el milagro de que ella se recupere pues el doctor dijo de que ella pues de 6 a 12 meses le quedaban de herida o de lucha me dice el doctor mira hemos visto casos similares de tu mamá y la verdad que sí nos duele ver estos casos a mí también quédame que cuando Dios me lo dijo me puse pues digamos pues a llorar y triste pero a la vez le pido fortaleza a Dios porque si uno viene y se pone triste frente de mi mamá no vamos a hacer nada pues ella se va a deprimir más y la cosa que tenemos que estar todos unidos todos unidos ahorita con esta adversidad en este este problema en esta prueba más que todo lo que lo que ha pasado ahorita en nuestra familia ahí sí de que el créame que el 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 bastión de la casa no no digamos que tampoco voy a menospreciar lo que ha hecho mi papá pero mi mamá me dice mira mijito cómo está y todo esto entonces digamos que el bastión de de la casa y todo eso es mi mamá pues entonces ahorita que no está allá en la casa se siente un vacío bien grande voy a tratar yo de solucionar unos problemas que tengo ahí si se los digo de una vez pues no están planes ahorita regresar a Jalí para mí no no están planes teníamos que hacer otras cosas allá pues también ahí sí que don Bernal disculpe ahí se había hablado de las colaboraciones pues igualmente yo voy a seguir con mi trabajo pues tengo que seguir grabando pero si no me pudo ir allá y mi mamá mala mi mamá un carato de salir como me dijo el doctor pues ahí sí que ustedes tienen que ser fuertes y estar digamos atento a todo yo como como se los comento otra vez va es bien difícil es bien difícil ahí sí de que pasar por todo lo que uno ha pasado en estos últimos días pues han sido los días naturales que he tenido en mi vida pero a la misma le digo adiós bueno adiós tenemos que que esforzarnos para salir adelante y tenemos que que pedirte a ti porque el único que nos puede sacar de tanta 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 cosa eres tú ahí ahí sí de que esa es la situación de mi mamá pues hasta la fecha que que está grave va está con un cuadro clínico bien crítico más crítico crítico y pues como les digo a las personas pues que nos quedan digamos apoyar con sus oraciones muy amables se puede como se puede pues poner sus oraciones ahí en los comentarios pues ahí sí que hay comentarios muy muy malos que sí me pegan a mí creo que tampoco mi mamá tiene que ver todo esto pero yo les informo para que las personas pues y personas más llegadas a mi mamá si no puede digamos ella no les puede contestar ahorita pues es una situación que se está dando pues tanto como a familiares a amigos de ella a a a padrinos madrinas a todos los que conocen la mi mamá pues esa es la información que se les está dando por si digamos la quieren ir a visitar se puede comunicar con con mi papá yo voy a poner el número de mi papá y pues para que digamos pueda porque mi teléfono mi 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 número sufrió un accidente entonces ahorita por el momento no tengo número pero le voy a poner el número de mi papá que Dios me los bendiga y pues hasta la próxima